Vamos a hacer un especial de papa, vamos a sacar todas las versiones en platillos que se puede preparar la papa Pues en esta ocasión vamos a realizar unas quesadillas de papa Y quiero que veas que esto que tenemos acá son todos los ingredientes que nosotros necesitamos Papa, aceite, tortilla y un toquecito de sal Es un platillo económico, fácil y sencillo, por eso estamos optando por esto nada más Puedes agregarle a la hora de machacar la papa, jamón, queso, tocino, eso es opcional y a tu gusto Y de este lado tenemos la opción para presentar también igual al gusto Como lechuga, queso y crema y una salsa Para la salsa fíjate que la vamos a hacer una salsa verde en crudo que es nada más el tomate, sal y chile En este caso optamos por chile serrano Bueno, pues lo primero que vamos a hacer, vamos a llevar a hervir la papa No te puedo decir cuánto tiempo porque la papa es variable Puedes tener papa grande o papa chica Pero el punto exacto en el que tú puedes retirar tu papa del fuego Es cuando la puedes atravesar fácilmente con un cuchillo Ahora fíjate, esta papa la tenemos cruda y simplemente cuesta un poquito más de trabajo y no regresa Entonces hasta este punto en el que se atraviesa como si fuera mantequilla Nosotros podemos retirar del fuego Lo primero que vamos a hacer es pelar la papa ¿Qué te recomiendo yo? Que la esperes a que se enfríe porque va a estar muy caliente Y presiona solo de alguna de sus orillas para que se empiece a levantar la cáscara Después de pelar la papa vamos a empezar a machacar Si te fijas está llegando al grado como que queda como que un puré La sal, la papa no tiene mucho sabor, sabe muy rica Pero necesita de un condimento en especial y es sal En este caso le vamos a agregar bastantita para potencializar un poquito el sabor Una vez que agrega sal Machacas para incorporar todos los ingredientes Vamos a empezar a armar la quesadilla y cuál es el verdadero secreto Pues el primero Y muy importante Es que la tortilla no tiene que estar fría, no tiene que estar dura Porque si no a la hora de doblarla se te va a romper Si ese es tu caso Te recomiendo que la lleves unos segundos al horno de microondas Para que te quede un poquito maleable El primer secreto El segundo truco o secreto Es que no la cargues tanto Acuérdate que la quesadilla tiene que cerrar Vale, entonces así aproximadamente una cucharada Y de preferencia no lo pongas en el centro Hazlo de la mitad hacia el exterior Cerramos Y otro punto muy importante es el aceite y la temperatura A fuego medio Y viertes tu quesadilla Cuanto aproximadamente lo vamos a dejar Dos minutos por lado Y giramos para que se termine de coser del otro lado Así vamos a terminar de armar El resto de nuestras quesadillas Y fíjate que de rápido Nos quedaron estas quesadillas de papa Es muy rápido la verdad Y aquí a tu gusto puedes agregarle una cama de lechuga Aquí, arriba O puedes irlas abriendo Y le agregas lechuga por dentro Eso es a tu decisión Le agregamos Un toque de crema Y estos son platillos De verdad que son súper económicos Y muy ricos Estamos tratando de hacer platillos Con menos de 150 pesos Y este, la quesadilla de papa Es uno de los principales Fíjate que la quesadilla Agarramos tres papas medianas a grandes Y todavía sobró bastantito La salsa fue algo igual Muy sencillo pero muy rico Porque solo utilizamos el tomate en crudo El chile serrano Y un toquecito de sal Fíjate Que esto es Nuestro platillo En menos de media hora Lo más tardado fue cocer la papa Pero Eso fue todo Pues buen provecho Ya sabes suscríbete Y dale manita arriba ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!